En una conversación, un amigo exilado me dijo así Oye Boricua, óyelo así ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? Ya no veré a Beni Moré, ya no veré a Chano Pozo Roberto Pavelardo Barroso, oye consorte ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? Alcé mi copa de vino, pa' desear muchas cosas Cosas que no quiero decirte cachará, porque son dolorosas ¿Qué pasará, qué pasará si tengo que volver a La Habana? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? ¿Y para qué? Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo la dieron mis tiempos Sentir, sentir que es un sombro la vida Que veinte años no es nada, que febril la mirada Que errante en la sombra me busca y te nombra Vivir, vivir con el alma aferrada A un dulce recuerdo que hoy llora otra vez Aguanté la lancha pa' regla Y nunca me olvidaré, a un guateje que asistimos Y a la virgen yo saludé Yema ya, oh madre mía Ayuda a todo aquel Que se encuentra aquí sufriendo Las cosas de un destino cruel Baila, baila, baila 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 Oye, ricos somos duros pa' gozar Fue humo Ahora No volveré Por los viejos adoquines Que me recuerda San Juan Me encuentro en Miami o en España O en Puerto Rico pa' gozar Yo nunca me olvidaré De los tiempos aquellos Son montunos a los y bueno Oye No volveré 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 Con esta yo me despido Y le pongo punto final No volveré Que el tiempo borre tu terrible nostalgia No volveré Ven mi hermano vamos a olvidar No volveré 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 Gracias.